La simulación ha finalizado y si ahora pulso play, comprobaré como las olas se empiezan a colar poco a poco entre los edificios y comienzan a inundar la ciudad. Bien, pues lo que haré a continuación, por tanto, es aumentar un poco más. Voy a recuperar un poco más de velocidad de inflow y voy a aumentar la calidad. Voy a poner 120 de calidad al fluido para lograr ver como las olas impactan en los edificios y rebotan y ver con más calidad como el agua va pasando por dentro de las calles. Evidentemente, y esto era de esperar en este ejercicio, si tengo mucha geometría y quiero mucho detalle, llega un momento en que para verlo, para conseguirlo, tengo que aumentar la calidad de ese fluido. Pulso entonces sobre bake. Estoy gastando ahora 167 megas, que tampoco es mucho. Y ahora comprobó como la calidad del fluido aumentará, pero también el tiempo de cálculo se va a alargar. ¡Gracias! ¡Gracias!